Nos vamos ahora vía Zoom, desde Caracas, a conversar con Yendry Velázquez, miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ+. Trabajó en Amnistía Internacional Venezuela y el Observatorio Social Humanitario. Porque un tribunal del Circuito Judicial Penal del Estado de Cuarabobo dictó el sobreseimiento de la causa a 30 de los 33 ciudadanos que fueron detenidos en un spa club de Valencia el 23 de julio. La solicitud de sobreseimiento fue presentada ante el tribunal por la Fiscalía el 3 de agosto. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ya había adelantado que el Ministerio Público pediría el fin del proceso judicial contra 30 de los 33 arrestados. Y yo quiero, de manera pedagógica, porque también soy abogado, explicar que un sobreseimiento no es una sentencia absolutoria o condenatoria. Cualquiera podría decir, bueno, parece una sentencia absolutoria, pero no lo es. Sencillamente un sobreseimiento interrumpe un proceso para finalizarlo. Y en este caso, bueno, deja en libertad a personas que habían sido privados de esta. Es decir, esto tiene otro fondo. Vamos a conversar sobre este tema con Yendry, sobre todo porque en la lucha de los derechos humanos en esta materia, todo sienta jurisprudencia, es decir, antecedentes, precedentes. Yendry, buenos días. Un gusto tenerte por acá. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Yendry, fíjate que generalmente de las cosas difíciles, negativas o malas, se pueden extraer lecciones, se pueden traer resultados reivindicativos. Pero, ¿qué lectura quieres compartir tú de este episodio que al final tuvo gran sonoridad? Y quizás eso también contribuyó a la reacción del Ministerio Público y a posteriori de los tribunales. Sí, bueno, claro, como tú dices, hay que rescatar algunas cosas, ¿no? Y lo importante es la repercusión que este evento tan negativo ha tenido, pero también la respuesta de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la respuesta de más de 11.000 personas que han firmado una solicitud que hicimos a través de una plataforma digital donde la gente se pudo firmar exigir al Estado venezolano el cese de todo este proceso penal en contra de estas 33 personas. Pero, bueno, como rescatamos este pronunciamiento y esta alzada de voz en contra de las injusticias, también nos preocupa y nos alerta mucho este escalamiento en el proceso de criminalización de las personas LGBTIQ o de las personas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Y digo criminalización y escalamiento, porque no ha sido un hecho aislado, lamentablemente. Han habido cuatro ya en el ento previo a locales de entretenimiento para la comunidad LGBTIQ, pero además también hemos tenido la oportunidad de documentar casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Obviamente una clara omisión de los distintos representantes de los poderes del Estado en materia de garantías de derechos humanos para las personas LGBTIQ, y por eso hemos venido denunciando la sistemática discriminación que se ejerce del Estado a través de la omisión, pero también de la acción directa. En el balance, ¿cómo crees tú que este episodio, por ejemplo, de lo acontecido en Carabobo, puede proyectar hacia el futuro un precedente? Al final, ¿cómo anotan ustedes esto dentro de la historia de la defensa de los derechos? Bueno, es un episodio bastante oscuro para la materia de los derechos humanos, especialmente en un contexto donde el mundo ha dado pasos rejigantados en materia de reconocimiento de derechos, y en Venezuela lamentablemente lo que vemos es retrocesos, ¿no? Entonces, de cara al futuro, esto marca un precedente negativo en un contexto donde grupos antiderechos están teniendo hoy mayor resonancia, están teniendo mayores espacios de toma de decisión, mayores espacios en los medios de comunicación, mayores espacios incluso dentro de las políticas públicas que ejerce el mismo Estado, cuando vemos misiones que están dando bonos y renovación de iglesias, a grupos que tienen un discurso profundamente antiderechos. Y ojo, aquí hay que aclarar un tema, esto no es un discurso en contra de los grupos evangélicos o en contra de las personas creyentes, para nada. Esto es un discurso que hace ver que dentro de esas iglesias, un pequeño grupo se está oponiendo a nuestros derechos y que lamentablemente ese pequeño grupo está encontrando un respaldo institucional en los representantes de las instituciones del Estado y que marca un precedente negativo y unas predicciones del futuro muy negativas, no solo para los derechos de las personas LGBTQ, sino también para los derechos de niñas y mujeres. Amigo, estamos conversando con Yendry Velázquez, miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, trabajó en Amnistía Internacional Venezuela y el Observatorio Social Humanitario. Dentro de la tentación a la trivialidad o trivialización, al chiste, a la humorada, y entendiendo que el país está, oye, en una situación donde deberíamos tomarnos las cosas todo, todo, muy en serio, y desarrollar los debates, porque además vienen elecciones. ¿Cómo ven ustedes el tema que hoy estamos abordando tú y yo delante de tanta gente dentro de las discusiones preelectorales? Es decir, ¿con qué sinceridad o con qué honestidad se incluye este tema dentro de las propuestas o discusiones, ya sea del sector que está en este momento en el poder o del sector que busca la posibilidad de llegar al poder a través de las elecciones? ¿Hay un planteamiento sincero? ¿Hay una inclusión realmente dentro del debate? No, eso, lamentablemente, los distintos grupos políticos comparten una cosa, que es la exclusión, claro, con sus grises, ¿no? Quienes hoy tienen responsabilidades en las instituciones no es la misma responsabilidad de quienes están en los sectores opositores. Pero, lamentablemente, en contextos electorales, la inclusión de los grupos LGBTIQ es una inclusión propagandística que con los años incluso ha disminuido, cuando en el mundo vemos que más bien ha aumentado la inclusión de estos grupos y de las propuestas en contextos electorales. Pero en Venezuela, además, nos quedamos muy en la superficie. Hablamos solo del matrimonio igualitario, que claro que sí es importante, es un derecho, además, asociarse, formar familia, reconocer las formas de familia y formas de pareja. Pero además hay otras cosas que están sucediendo. Este tema de la criminalización, el tema de los crímenes basados en prejuicio, la exclusión de personas LGBTIQ de sus casas, el condicionamiento de pobreza y pobreza extrema a las personas trans, que hoy por no tener una cédula de identidad les cuesta mucho más acceder a trabajos dignos y con sueldos lo suficientemente para poder sobrevivir. Entonces, cuando vemos los discursos asociados a los derechos LGBTI de políticos, vemos que se quedan solo en la superficie y no hay una revisión profunda de las propuestas, no hay además construcción honesta de propuestas alrededor de las demandas y las necesidades. Y una de las cosas que se hemos llamado es que la dirigencia de los partidos políticos pueda reunirse con organizaciones de la sociedad civil, con activistas, con personas LGBTIQ, que incluso militan dentro de sus partidos y puedan escuchar nuestras demandas, porque nuestras demandas no solo se limitan al derecho a formar parejas, sino también a garantizar nuestro derecho a la vida, la integridad e incluso el desarrollo pleno de nuestra personalidad y buenos temas básicos y fundamentales que nos atraviesan a toda la ciudadanía, como temas de salir de la pobreza, acceso a servicios básicos, etc. Bueno, Yendry, quedamos aquí de puertas abiertas y a disposición de este tema. No, muchísimas gracias, Eduardo, porque además estos espacios son valiosos, son muy importantes, es un contexto donde suceden cosas como lo que le ha pasado a los 33, poder hablar esto en medios de comunicación es fundamental y además siempre deja una lección al resto de la población. Bueno, hasta pronto, un gran abrazo. Muchas gracias. Yendry Velásquez, miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ+, trabajó en Amnistía Internacional Venezuela y el Observatorio Social Humanitario. Sigan allí, por favor, regresaremos en poco tiempo.